Soy el criollo apasionado, en este pueblo nacido, el morocho preferido, por su noble corazón. El que arzó de su dihuela, se canta un estilo criollo, y bailando larga rollo, en un tazón, compadrón. He sido siempre muy respetado, y donde quiera me presenté. Fui por su hijo, fui enojeada, y el nombre arco, siempre de él. Me llaman el pamperito, y soy voto muy nombrado. Alcinear esta parada, nadie se atreve a roncar. No hay quien compita contigo, pues es la danza argentina. Lo mismo que ser pentina, este cuerpo es para bailar. Tengo una criolla, que es de primera, una morocha, que da calor. Nadie le baja, la vela será, pues baila el cango, que es un rimor. Nadie le baja, la vela será, pues baila el cango, que es un rimor. Gracias.